Hoy te presentaremos 10 datos curiosos sobre Joan Sebastián Muchas cosas son conocidas sobre el rey del jaripeo, pero estas se saben muy poco He aquí 10 datos curiosos que no sabías sobre Joan Sebastián 1. Nació el 8 de abril de 1955 en Giliantla, Guerrero bajo el nombre de José Manuel Figueroa 2. Despertó el gusto por la música desde los 8 años de edad Sus primeras composiciones fueron para su tierra natal 3. Pensó en volverse sacerdote, aunque a los 17 años abandonó el seminario para buscar nuevos caminos 4. Fue mientras trabajaba en un balneario que la actriz y cantante Angélica María lo escuchó cantar Y se percató del talento de Joan Le pidió que la contactara para platicar con el productor Eduardo Magallanes 5. La marca Gibson creó dos guitarras en honor a él llamadas Soñador y Triunfadora 6. Joan siguió trabajando como lavaplatos y vendedor de carros al mismo tiempo que realizaba presentaciones en México y Estados Unidos 7. Un año más tarde interpretó el tema Sembrador de Amor en la Copa del Mundo de 1978 8. Es el mexicano con más Grammys americanos en la historia de la música 9. La primera canción que Joan Sebastián interpretó en público fue Tu camino y el mío de Vicente Fernández 10. Se le conoce como el rey del jaripeo, el poeta de Gileadla y el huracán del sur Si te gustó el video no se te olvide dejar tu bonito like y suscribirte Nos vemos en un próximo video. Bye